Y con mucha expectativa de lo que puede ser el partido que se viene, lo que va a ser un partido importante para nosotros, porque queremos estar más arriba de la tabla. Dentro de todo bien, tratar de hacerlo mejor y lo correcto. No es mi posición habitual, pero a favor del equipo siempre uno tiene que estar dispuesto y disponible para salir al campo. Contento porque ganamos, contento porque pudimos mantener el cero y es la idea de seguir manteniéndonos así. No es tampoco una posición que no conozco. En mis inicios empecé lateral, pero es importante el resultado global, grupal del equipo. Después en cuanto a los rendimientos personales, ya son decisiones del técnico que coge, que decide y que más o menos va viendo lo que es conveniente para cada partido. Pero por ese lado contento, si es que la gente felicita mi actuación, pues mi intención siempre es hacerlo de la mejor manera. Sí, de hecho, es un rival siempre complicado, siempre duro, pero tenemos confianza, queremos seguir en esta racha de sumar puntos y es la idea. Ya celebramos, ya hubo una sonrisa, ahora hay que seguir en ese camino y tratar de estar lo más atento posible para este partido que se nos viene. Los hinchas siempre agradecidos con ellos, nos han acompañado en todos lados, en todos los lugares donde hemos ido. Siempre ha habido personas del club ahí alentando a la institución, a los colores, eso es bueno. Y seguir agradeciéndoles más, que nos acompañen, que siempre queremos lo mejor.